Tengo tantas cosas que decir Tantos los detalles por compartir Este tiempo que no te tuve en mí Quiero recuperarlo, hablemos aquí Mi corazón se exalta, ya estás aquí No haya alegría más grande te va a recibir Que las palabras cesen y que el mundo pare Que el milagro del Señor en mi vida se va a compartir Y necesito comer de tu cuerpo Sentir la comunión que hay entre tú y yo Y es infinito este momento En el que puedo escuchar tu voz Señor Una emoción tan grande no sé describir Una oración sincera es vivirla así Disponer mi alma a tu servir Es cuando te digo envíame a mí Mi corazón se exalta, ya estás aquí No haya alegría más grande te va a recibir Que las palabras cesen y que el mundo pare Que el milagro del Señor en mi vida se va a compartir Y necesito comer de tu cuerpo Sentir la comunión que hay entre tú y yo Y es infinito este momento En el que puedo escuchar tu voz Si necesito comer de tu cuerpo Si necesito comer de tu cuerpo Sentir la comunión que hay entre tú y yo Y es infinito este momento En el que puedo escuchar tu voz 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 Salió o no salió